El FBI junto con el Departamento de Seguridad Nacional emprende una campaña para concientizar al público acerca del peligro que representa la corrupción en la frontera. Esto es para que la población y los empleados de gobierno tomen conciencia de lo importante que es denunciar actividades sospechosas. Y para hablarnos de esto, nos acompaña hoy Cristina Garza, portavoz del FBI. Bienvenida, Cristina. Buenos días. Buenos días. La primera pregunta sería, ¿qué tipo de corrupción puede presentarse en el área de la frontera? Bueno, estamos hablando de cualquier punto de entrada, como tú lo dices, la frontera o incluso los puertos también, y es el soborno. Es decir, que estamos teniendo funcionarios del gobierno que están aceptando soborno o mordidas, como le decimos en México, para pasar a personas indocumentadas. Pero el enfoque del FBI son los terroristas, también pasar drogas, contrabando y cualquier otra amenaza a la seguridad nacional. Quiero aclarar que el FBI no es inmigración. Entonces, no nos interesa ese punto. Pero sí nos interesa cualquier persona que pudiese presentar un peligro a la seguridad nacional de este país. Estamos hablando de terroristas, porque sí pudiesen pasar por la frontera, contrabando como drogas. Estamos enfocados en los carteles, en las grandes organizaciones criminales, y obviamente también equipo que pudiesen utilizar en este país para crear bombas o cualquier otra amenaza que pueda ser, repito, para un ataque terrorista en los Estados Unidos. Y, Cristina, ¿por qué razón el FBI se está centrando en estos puntos de entrada y también en lo que es el área de la frontera? Bueno, porque queremos que el público nos ayude. Sabemos que ya se vienen las vacaciones de verano y que muchas personas van a estar viajando a México, o incluso algunos a Canadá, por vehículo, por auto. Y queremos que ellos denuncien a cualquier oficial que ellos vean o sepan están aceptando dinero o cualquier otro tipo de soborno a cambio de dejar a estas personas o estos productos pasar ilegalmente a los Estados Unidos. Repito, esta es para la seguridad nacional de todos los que vivimos en este país. Y quiero repetir que el FBI no es inmigración, pero sí necesitamos la colaboración del público para que nos ayude a denunciar a cualquier funcionario del gobierno nacional o estatal que no esté haciendo su trabajo como debe. De todos en general se necesita, como señalas, la participación. Bueno, ¿y qué está haciendo precisamente el FBI para enfrentar ese tipo de riesgos o amenazas que podrían ocurrir en cualquier momento? Estamos trabajando con varias agencias locales, estatales y federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional. Hemos lanzado esta campaña a nivel nacional, específicamente en las ciudades fronterizas, pero sabemos que en Houston tenemos muchas terminales de autobuses, tenemos a mucha gente que viaja a México y por eso es el enfoque también en Houston, para alertar al público y decirles, ustedes nos pueden ayudar en esta causa, ayúdenos a combatir la corrupción en la frontera, juntos lo podemos hacer. Bueno, y precisamente tienen el website en la pantalla donde pueden también hacer ese tipo de reportes. Y ya para rapidísimo finalizar, antes de que nos vayamos, Cristina, nos querías dar una recordadita respecto a la academia. Sí, los adolescentes en high school tienen una semana y media, tienen hasta el 19 de mayo para solicitar entrar a la academia del FBI, que es el 26 de junio. Así que vayan a FBI Houston, metan esa solicitud, es una gran oportunidad para aprender sobre lo que hace el FBI. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina, por esta información y por esta entrevista, por supuesto.